Esta Guaracha es para usted, la dedico al bailador Bonga, bongo, bajo y piano, güiro y tres la combinación Del sonido de un conjunto que no tiene comparación Marcha con swing y es la clave, lo que exige el bailador Es mi conjunto Siempre afinado y con afinque, acompañando al cantante Todos juntos en conjunto, para un sonido brillante Esto es para los bailadores, es un regalo de mi parte Con esmero y el respeto, que es un regalo al bailador Desde el fondo de mi alma Es un regalo al bailador Con elegancia y con experiencia, tú gastas vuelta y los pasos juntos Sin perderte en el swing, el swing bien sabroso Que tiene mi conjunto Desde el fondo de mi alma Es un regalo al bailador Es un regalo que le hacemos Con toda la buena intención Para ustedes bailadores Y les va de corazón Con toda la buena intención Mi sobrino Edwin Sánchez ¡Suscríbete! Siguiendo el sonido de nuestros tambores Al que soltura y cadencia dan forma a su estilo Vivo en panos bailadores Para ti, bailador, oye lo que digo Vivo en panos bailadores Pongan oído a Don Goro y Germán Vivo en panos bailadores Y de nuestra música tú eres la parte esencial Pongan oído a Don Goro y Germán Gracias por ver el video